ahora sí muy bien iniciar pizarra, ¿qué es eso? hace frío, ¿ah? abríguense ¿qué es esto? a ver ahhh ah, ya jaja ah, qué interesante ya, es una pizarra, ¿no? ya, bueno, listo, ahora sí voy a vamos a compartir ya está ahora nos toca los primero, ¿qué separata? es la que que vamos ahora a analizar nosotros sí, vamos de una vez para observar y para compartir oigan, hace frío, ¿ah? hace frío ya bueno, ahora nos toca perdón no, este no es ya, estos son referenciales ¿dónde están los textos? bueno, veamos el sílabo bueno, veamos el sílabo en todo caso ya nos toca ahora revisar para seguir a pie juntillas nuestro sílabo hoy 26 de junio nos toca revisar la obra de los persas y la dinastía aquemenia es decir, vamos a analizar la organización económica social, institucional y vida religiosa del imperio persa esta es nuestra última lectura con referente a a las culturas de África y Asia Menor ¿no? la próxima esta es la última sesión de la de la unidad es interesante ¿no? porque después de esto nos toca ya las grandes civilizaciones ¿no? empezaremos con la griega y para eso tenemos la exposición de la próxima semana empezamos con los griegos acá está la fecha por favor del parcial en julio prepárense si vienen las lecturas y luego la última unidad será pues la pertinente a la monarquía ¿no? a la monarquía muy bien guau guau que interesante todo esto perdóneme creo que muy bien entonces nos toca revisar a los persas ¿no? vamos a verlos de una vez vamos a a ver acá la separata vamos a cerrar aquí la separata es la de campos a ver a ver quiénes se exponen la próxima semana ya empieza empiezan ya los jóvenes campos ¿no? el dios iranio mitraj y la monarquía persa aquemenida le damos un clic y rápidamente vamos al texto que hemos de analizar haremos un brevísimo repaso de esto y luego iremos al PPT este texto no va a hablar sobre la figura ya lo van a leer ahora ¿no? es la lectura que viene ¿no? que ahora va a ser enriquecida con los textos de Bernal o de Eliade ¿no? o de Amos como ustedes lo decían ¿no? vamos a ver la figura del dios Mitra es una divinidad ciertamente con una trascendencia y un poderío histórico muy muy presente ¿no? muy potente también vamos a ver el mundo iraní antiguo ¿no? con la divinización del contrato ¿qué contrato? el máximo contrato de todos los posibles que el rey el emperador es tal por la figura del dios Mitra porque él así lo ha permitido pero esto no va a ser de buenas a primeras hay todo un procedimiento que vamos a revisar nosotros es decir este vamos a ver cómo se origina el poder persa y vamos a ver ya algunas importantes diferencias por ejemplo frente a la posición de este frente a la posición por ejemplo de los ejidos vamos a ver un plus ahí ¿no? por eso les digo cuando ustedes toquen ahora lo van a comparar con los textos de Bernan o con los textos de 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 Iliade van a hallar ustedes una riqueza muy potente ¿no? y está bien ese es el objetivo ¿no? y ya los el primer y segundo informe era principalmente en línea de de reconocimiento del trabajo de historia antigua ahora ya vamos entendiendo la orientación y la importancia de los reflexivos ¿no? y seguramente seguirá esto avanzándose ¿no? muy bien entonces vamos a hacer este análisis y para eso vamos a traer nosotros nuestro nuestro PPT ¿no? ya lo hemos puesto pues ahora lo ponemos no ahora lo ponemos el PPT un minutito por favor ya está aquí estamos esta es la 5 ¿no? uy rapidísimo ¿no? a ver a ver a ver vamos a sí aquí está este es listo y seguramente habrá también cosas que este que compartir a ver un minutito voy a subirlo ¿ya? editar y ahí este añadir archivo y listo aquí está perdóneme listo ya los persas ya está guardar y ahora sí abre esta lectura es de una persona que Israel Campos que luego ha profundizado muchísimo con toda la la religiosidad mitología y como visión de la de las antiguas religiones de los idáneos ¿no? algo importante que por ejemplo podemos señalar aquí es que el origen y consolidación de esta divinidad va a estar también en línea con el origen y consolidación de una dinastía principalmente de los aquemenes o también conocidos como los aquemenidas ¿no? es decir la consolidación de esta figura divina va a estar a la par con la consolidación política de esta dinastía ¿no? y en las cuales pues va a también tener una 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 extensión geográfica muy grande ¿no? con el cual en algunos momentos veremos una veremos voy a ir adelantando este Ciro el Grande ¿no? voy a dejar cargando para 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 visualizar ¿no? a los fundadores del imperio persa ¿no? aquí está ahí está ahí está ahí se echaron Ciro Ciro el Grande ¿no? ya listo ahí lo dejo para que vaya vaya cargando muy bien vamos por acá ya la figura de los persas este texto este PPT se basa pues en este dios irano Mitra y su relación con el gobierno de los aquemenides primero observemos nosotros un espacio oportuno de desarrollo aquí por ejemplo en esta pequeña situación que estamos hablando del 3000 no olvidemos el espacio de expansión de los de los de Moisés ese tiempo ¿cuál era el milenio aproximado en el cual Moisés vive y hace todo el tránsito? eso lo vimos en la PPT anterior ¿ah? a ver ahorita me lo dice entonces el establecimiento de las tiros iráneas en la región de Parsa está en relación con el control de Elam durante los siglos 19 y octavo antes de Cristo es decir estamos viendo este pequeño territorio miren ustedes vamos a agrandarlo vamos a ver en qué ciudades efectivamente nos estamos estamos hablando de los protoelamitas ¿no? aquí está ¿voy? no vamos a ver ahora si bien acá estamos hablando sobre este un antecedente importante el control de la zona de Elam estamos hablando del reino Medo principalmente Persia parece como un territorio como una forma de gobierno cercana a la monarquía aunque es estructurada y sometida por el vasallaje a los Medos el origen de la denistía que menide parece remontarse a este momento ¿no? 3.000 2.000 antes de Cristo ¿no? recuerden que el tema de Moisés creo que está para el 2000 antes de Cristo ¿no? si bien la toma el protagonismo y surgimiento del reino persa como imperio no se va a producir sino hasta la toma del poder por parte de Ciro el grande en el año de 560 antes de Cristo es decir la historia de los persas es bastante antigua pero su historia como gran imperio va a ser bastante tardía incluso muy muy posterior al de los propios egipcios ellos le van a le van a quitar terreno territorios a los egipcios van a tener una situación de potencia y esclavitud frente a los hebreos eso no hay ninguna duda pero si vemos que frente por ejemplo pues a los tiempos a los cuales surguerrances hay más de mil años de distancia mil años de distancia es muchísimo tiempo esta de esta dinastía se tiene no solamente una relación propia de las crónicas de la zona de Irán sino también se tiene relaciones desde un lado menos amigable como era el de los griegos Herodoto por ejemplo nos va a hacer acápice sobre la importancia que han de tener geopolíticamente los pers en este territorio como el de un imperio que va a tener la potestad no solamente de ser un dominio militar sino también de tener a raya a esos pequeños reinos de la región que le van a rendir tributo frente al enorme poderío bélico de la maquinaria persa Elan ¿qué es Elan? Elan es una ciudad tan antigua como Ur que se citaba al este de Sumeria y Acat en el actual suroeste de Irán los elamitas llamaban a su país Atamanti en el ambiente tardío Atamanti del cual sus vecinos acayos superaron como el Alto Elan fue posteriormente más identificado por su baja capital Susa y los geógrafos posteriores a Ptolomeo le llamaron Susania a esto también hay que agregarle pues los historiadores egipcios ¿no? ¿y por qué es que hablamos de Elan que luego va a ser nominada posteriormente como Susania Susiana perdón bueno porque este es el lugar que origina a la dinastía Aquemenia es decir es el lugar que se va a sostener por encima inclusive de dinastías anteriores pero esto repetimos va a ser progresivo este lugar de Elan Susiana no solamente va a dar origen a la dinastía Aquemenia si fuere por ello este tenemos nosotros ya una historia un poco más sencilla y acá hay por ejemplo una posición distinta muy distinta a la de los egipcios que hemos conversado nosotros estoy grabando ¿no? ¿sí? muy bien es aquí donde vemos un distanciamiento frente a la practicidad de los de los egipcios francés segundo va solapadamente no va a continuar la obra este de la dinastía hereje gobernante faraónica anterior a él no en vano el poder volver a tener la confianza de los distintos cleros egipcios van a pasar dos generaciones ¿no? la de francés primero y la de su padre Seti es decir van a pasar dos generaciones de faraones en las cuales se trata de apaciguar digamoslo en palabras más palabras menos la ira de los dioses y entonces francés pues no va a mover ni un dedo por el dios hereje atón ¿no? es más solapadamente tampoco lo va a promover ¿no? esta digamos es la practicidad de francés y con eso él pudo hacer lo que hizo ¿no? pudo coordinar con los distintos cleros para la para la colaboración para la heresión de de los grandes mausoleos del rameseum de en fin ¿no? de abusinbel en fin esto por ejemplo que hemos visto nosotros en los egipcios ahora lo vamos a ver distinto con los aquemenidas y hemos visto la ciudad que a ellos les va a dar origen ahora nos toca a nosotros observar este un caso distinto al de francés en el cual toda una dinastía va consolidando su poder hasta inclusive alcanzar la consolidación de sus propias divinidades que en un inicio son locales vamos a ver cómo va eso fue el ancestro ¿no? de la dinastía Akemeni de los Akemeni ¿no? tiene un papel interesante Akemeni es una especie de de divinidad ¿no? es una especie de 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 Mancocapa pero es que claro acá solamente tenemos dos dinastías ¿no? Urin Cusco y Anan Cusco pero al final este es una especie de sucesión real de padre a hijo ¿no? eh distinto bueno es que no hubo mucho tiempo tampoco para no no o sea el imperio inca tendrá cuando tuvo pues este setenta años ciento veinte años ¿no? eh en cambio aquí pues es un milenio un milenio el trazo de una dinastía hacia otra pues está bastante más este descrito ¿no? bueno pero acá este cabe resaltar a este fundador Dios ¿no? Akemenes fue el ancestro de toda esta dinastía ¿no? no se sabe nada de su vida de sus acciones es muy probable que Akemenes fuera solamente el ancestro mítico de la casa real persa es decir si bien hay pocas este descripciones de su persona este al menos si se puede hallar una descripción histórica ¿no? siglo VIII antes de Cristo inicio del siglo VII para dar una figura eh contemporánea ya estamos hablando casi de Solón ¿no? o sea ya estamos hablando de la para mal de los persas de la conformación de las ciudades de su estado griega ¿no? ya estamos hablando ya de 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 estamos hablando de Esparta ¿no? bueno este Akemenes eh si este va a empezar a restarle poder al a a esta a esta confederación de naciones dirigidas por los Medos ¿no? es decir esta es una confederación muy interesante ¿no? o sea el poder del imperio Medo este eh es más fueron los persas fueron confundidos ¿no? por los propios griegos como Medos ellos ni siquiera eh pudieron comprender sino ya tardíamente que contra quien luchaban no eran los Medos sino contra los persas ¿no? de ahí el nombre de medicales ¿no? las guerras médicas pero en realidad de estas guerras contra los Medos ya habían dejado de ser Medos hace rato eran persas propiamente eran aquemenes ¿ah? así que los griegos también por supuesto se equivocan ¿no? muy bien entonces encontramos nosotros que este finalmente entre las distintas confederaciones alrededor del poder de los Medos que ya tenía más de mil años de existencia eh estos van a ser destronados su rey Astiayes va a ser el último rey persa ¿no? y va a subir este Ciro el Grande es con Ciro como se comenzó a sentar en las bases para gobernar un imperio extenso y heterogéneo es decir este ellos están dando un golpe están iniciando todo su poder en base a un regionalismo ¿no? por ponerlo en términos contemporáneos ¿no? esta región inicial de de Susiana la ciudad de Susa va a ser la capital de de esta nueva dinastía de los Aquemenes y de este de esta dinastía que se denomina así por su fundador que es Aquemenes ¿no? y luego estos van a ir en alianza van a ir tomando poder prestancia política y militar ¿no? ah ya a ver a ver a ver a ver a ver ahora estamos a la tustra eh ya eh estaba bien Ronald Manaya este lo que eh lo que expones sí pero justamente tienen el tiempo para repasar las lecturas de las que ya tienen repaso ¿ya para qué? ¿no? de las que no pues las repasan ¿no? si Ronald era primera intervención y es sobre ya pero nada o sea siguen leyendo no hay mayor problema ¿no? y por supuesto tienen también sus PPTs que siempre los cuelgo ¿sí? ¿Ronald? ¿Ronald? excelente muy bien sí, sí, sí tienen o sea las que ya leyeron las que tienen resumidas ¿ya para qué? ¿no? las tienen ahí o en todo caso un repasito siempre cae bien ¿no? y las que no pues la la completan ¿no? muy bien seguimos entonces jóvenes ilustres y los PPTs que tienen ustedes ahí a su disposición para que vayan bajando se lo pueden bajar y puedan repasarlo ¿no? o sea tienen los medios para para hacer un muy buen examen seguimos ¿no? pero está bien está perfecto Ronald está perfecto muy bien más bien quiero encontrar ese ahí está Cyrus ya encontré a Cyrus the Great muy bien voy a lo que quiero ver es que tenga este lo que quiero es que tenga el el subtitulado ¿sí? un momentito denme un minutito sí si tiene ya no había y este un momentito quiero este ay Dios un momentito por favor ya 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 muy bien ahora sí ya está ya este corriendo nuestro videito ¿sí? muy bien ahora sí seguimos entonces acá es decir los Sanan Cusco renuevan evidentemente y esto no creo que haya sido rápido renuevan prácticamente la redimensionan todo el sistema religioso ¿no? lo organizan de tal forma que su religiosidad se presente inclusive en las regiones conquistadas sea en forma pacífica o en toda violenta la gran parte de ella ¿no? yo no diría pacífico yo diría las alianzas ¿no? y entonces de alguna manera estamos viendo como Aquemenes quien funda la dinastía de Aquemenida a través de la ciudad de Susiana en la ciudad de Susiana y esta cuando logra derrocar principalmente a los Medos no hace lo que hizo Rancés II no este impone la religiosidad la clarecía que venía con la dinastía desde Susiana ¿se entiende la diferencia con Rancés? Rancés no se hizo problema con el tema religioso era ya un faraón poderoso entonces no no va a procurar una bueno tal vez en el caso distinto de 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 los Aquemenidas este procuró no hacerse problemas con los distintos cleros ¿no? se había que adorarlo adoraba uno adoraba no se hace problema ¿no? pero en cambio la dinastía Aquemenida viene con su propia configuración cosmovisión y sistema religioso que va a imponer a este nuevo imperio suyo que es ya el imperio persa que ya dejó de ser el poder medo ¿no? pero al parecer la burocracia de los medos o los famosos reyes locales todavía no van a sentir del todo la relación con los con los nuevos reyes persas tanto así recuerden ustedes que los propios griegos pues no los propios griegos que eran muy escudriñadores en temas de geopolítica lo alucinaron como imperio medos ¿no? y para ellos fue muy tardío el darse cuenta que era una etnia distinta la trayectoria política económica de este imperio persa se convierte entonces en un torrente apasionante que vamos a ver en un video en unos momentos marcada por una rápida extensión cultural que los va a llevar a enfrentarse con los propios griegos y nada menos que con las propias ciudades estado es decir van a ir vertebrando en el camino una organización administrativa eficaz una recolección de tributos muy potente van a dominar distintas culturas van a administrar diferentes funciones hay aquí algunas esta es la cabeza arcilla pintada labastro de un cerrote soroastriano ¿no? acá viene lo que había mencionado este su eh carlo daniel buena buena yo lo veo así ¿no? francés era más práctico como los incas ¿no? a pariacaca ya adoren a pariacaca ¿no? este el dios de los chancas no ese no hizo la guerra ese bájenlo ¿no? el dios de los chinchas ah si tenemos alianza déjenlo ¿no? en cambio los aquemenias sí barrieron con las religiones locales ¿no? solamente sobrevivió aquella que era lo demasiado poderoso y lo demasiado influyente como para no poder este que era el caso de soroastro ¿no? que es un poquito como el tema de dios viracocha ¿no? que viene desde antiguo pero que los incas por ejemplo no va a estar en el panteón de pachacute digámoslo así ¿no? ah viracocha es un dios demasiado antiguo demasiado poderoso también como lo era maru ¿no? pero a maru tampoco va a estar o sea los arampaches es toda una revolución este en el clero solo que eso no ha sido estudiado ¿no? no ha sido estudiado así que tienen por ahí bastante hilo por este avanzar los que quieran ¿no? y sí Carlos Daniel yo estoy de acuerdo con ello acá viene claro Jerjes Artejerjes sí un café justo me tomé un cafecito Zaratustra sí Zaratustra vamos a hablar de ahora ahora pero hay que hay que dar algún algún sentido a uno más potente que Zaratustra ¿no? a Mitra ¿sí? eso lo van a encontrar ustedes a la altura de campo yo les voy a hacer una introducción oportuna muy bien entonces encontramos nosotros que en efecto los acaménicas van a barrer con gran parte de las distintas divinidades que los medos que a los medos les había permitido por lo menos sobrevivir durante casi mil años lo cual no es poco tiempo la religión que pudieron practicar los antiguos medos y los primeros reyes persas está en consonancia con las prácticas religiosas iranias anteriores a la llegada de la reforma religiosa zaraustriana Zaratustra ¿no? en tal sentido Boyce aboga por hablar del protagonismo del panteón bérico lo y estamos en palabras mayores dentro de este entre varios autores ha tomado la teoría de la relación protagonismo que puede ejercer el curso de Mitra entre las poblaciones iranias tanto en el estrato oficial como en el medio de las capas populares esto es algo interesante porque por ejemplo sus compañeros que la próxima semana exponen ah este quería verdad casi me olvido ah no si aquí está este donde está entrega de trabajos de curso ah si aquí está ya por favor recuerden que este tanto el PPT como el Word si que acá lo van a depositar en este caso con Juan Guillermo la próxima semana el primer grupo este si tiene que ser entregado este con anterioridad a la exposición ya yo les voy a poner este pero luego lo voy a cambiar ya el trabajo grupal tiene que estar entregado el el viernes hasta las 11 y 59 no voy a ponerle ah pero luego lo cambiamos no ahora si con fecha de entrega si este aquí está perdónenme ya esta hasta las o sea hasta la noche ya tanto el trabajo de Word y está guardado si como el trabajo de PPT que ahora vamos a ponerlo también para el mismo momento luego ya lo volvemos a cambiar ya viernes 2 hasta las 23 y 59 ya por favor si se entrega después pues nada voy a ponerles baja nota no ya así que por favor ahí estamos ustedes ya han avanzado esto muy bien con tiempo ya está seguimos muy bien entonces seguimos con los maravillosos persas y poco tolerantes persas también diríamos ah que curioso no pero a medida que avanza la el desarrollo de estas altas culturas y entonces yo digo se supone que estamos hablando de la antigüedad no pero pero no parece en realidad solamente estamos observando la complejidad de lo religioso y lo simbólico y si es que este fue efectivo no para la población obviamente que lo fue pero lo dejamos en pregunta entonces imagínense pues jóvenes otras grandes culturas ya no en temporal de la antigüedad sino en los incas o en los aztecas no entonces estamos aquí nosotros observando pues que que los aquemines una vez que están instaurados en el poder van a llevar su culto a culto oficial a culto de estado no y en este espacio toma preeminencia el culto al dios Mitra ¿no? entre las distintas poblaciones iranias ¿no? antes de continuar vamos a ver nosotros un pequeño un pequeño video ¿sí? vamos a a compartir ¿ok? sí voy a colocar también acá un ratito son son tres aquí estoy que luego lo vamos a colocar también en nuestro aquí está listo muy bien ya Mitra aquí está el dios solar Mitra ¿no? ya voy a ponerle una pausa disculpen un ratito ahora sí ya perfecto perfecto vamos a me dicen por favor si se escucha ya voy a ponerle en castellano perdón y me jóvenes ilustres ¿sí? ya perfecto me dicen si se ve y se oye ¿ya? ¿se ve y se oye? sí profesor excelente 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 un un One of the great things about the objects we make is that they live longer than we do so they can have many different lives. In every one of their lives, in every different generation, they can acquire different meanings. So their meaning can become richer as time goes on. One of the most extraordinary objects in that regard is the so-called Cyrus Silant. It's about two and a half thousand years old. It's a small barrel shaped piece of clay, covered with cuneiform and inscriptions. Discovered in 1879 by a British Museum expedition to Babylon, now in modern Iraq. But to understand the Cyrus Silant, we need to start with the world for which it came. A world in which... Hay algo interesante que tengo que resaltar, y es que muchos museos europeos, menos los franceses que son muy resistentes a eso, hacen ya unas copias exactas, y las originales sobre todo en los años 2000. Esto ya ahora ha bajado un poquito, pero hubo un tiempo en el cual todo Europa se sentía culpable y empezaba a devolver piezas. Claro, hacían las copias y se quedaban a sus lugares de origen, menos los franceses. Ha, ha, ha. Iran, Persia, reigned supreme. Ha, ha, ha. Our story begins 550 years before Christ, with Cyrus the Great, founder of the Persian Empire. After uniting the Persian and Median tribes, Cyrus came into conflict with King Croesus of Lydia in what's now modern-day Turkey. He defeated Croesus in battle. Cyrus then clashed with the powerful Babylonian Empire to the west. In 539 BC, he besieged their capital, Babylon. It fell with barely a fight. Persia under Cyrus became a superpower of the ancient world. Cyrus' conquest of Babylon had been predicted and was described in the Old Testament by the Jewish prophet Daniel. That very night, the Babylonian regent Belshazzar had held a feast. He feasted using the sacred gold vessels from the temple in Jerusalem. And then suddenly, miraculously, there was a hand writing on the wall. And the writing said, you have been weighed in the balance, you've been found wanting, and your kingdom will be given to the Medes and the Persians. So from this we have the expressions. Antes de continuar esta parte, vemos que... ¿Cómo podemos entenderlo, no? O sea, ya no son los Medos, pero la gente lo confunde con los Medos. ¿O es que acaso la toma del poder de los Medos, a la toma del poder de los Medos, perdón, le siguió inmediatamente un proceso de conquistas por Babilonia, la meseta de Anatolia en Turquía? Porque no da tiempo a los historiadores de la antigüedad de diferenciar que ya no eran los Medos. ¿No? Ah, el Sol de Chenigue. Claro, claro, pero eran, en tema de religiosidad, menos tolerantes que los, Juan Guillermo, eran menos tolerantes que los egipcios, ¿eh? Esto sí impone, ¿eh? Estos sí van a tener un criterio no muy amplio como que estuvieron los egipcios, ¿no? Tal vez por eso duran menos que los egipcios. Bueno, 500 años no es poco, ¿no? Ah, un objeto de oro, sí, el Sol de Chenigue, ¿no? Muy bien, vamos a seguir por acá, ¿eh? Pero hasta ahí estamos bien, ¿eh? ¿Qué les parece el video? Simpático, ¿no? Ahí lo voy a colocar también todos estos videos en nuestro, en nuestro clase en unos momentos. La writing is on the wall, and we have Rembrandt's great painting, Belshazzar's Feast. Within hours, the great empire of Babylon was no more. Cyrus justified his invasion to the Babylonian people in a proclamation written on clay tablets, such as this one, which are likely to have been widely distributed. Surviving fragments, along with the Cyrus Cylinder, carry identical wording. Because the Cyrus Cylinder was meant for a Babylonian audience, it was written in the Babylonian language, which is a Semitic tongue related to the modern languages of Hebrew and Arabic and Aramaic. The writing system which Cyrus's officials used was the traditional cuneiform script, which had been invented in ancient Iraq well before 3000 BC. It is written by pressing a stylus, something a bit like a chopstick, into the surface of the clay which is nearly dry, and the signs which convey the sound of the language consist of different arrangements of these strokes. They are written one by one, and the reader has to join them up, and the sound emerges from the clay. This is the line that says, I am Kurash Shar Kishati, King of the World, the Great King, King of Babylon, and so it goes on. So we're going to write Kurash. So the first sign Ku has a big vertical, two small horizontals, one bigger horizontal, a little vertical, and another horizontal like a box. This is Ku. Then Ra, we have three strong horizontals to begin, one big one next to it, then one little vertical wedge, and one bigger vertical wedge. Ku. Ra. Now we do Ash, which is three long horizontals comme ça, and then a vertical in the middle. So we can read this, Ku. Ra. Ash. The name of Cyrus. The early lines on the cylinder extoll Cyrus's virtues, and his reasons for invading Babylon. But it's lines 30 to 35 that set Cyrus up as the great leader in the modern liberal sense. One of Cyrus's first acts after his conquest was to release those who'd been made captive by the Babylonians. This was a mark of his... Jóvenes, estamos ante el primer sistema de impresión. Es un rodillo. Que se pasa sobre una arcilla que no esté muy húmeda para que no valore el rodillo. Y está la tabla para leer. Ah. Entonces la primera imprenta no es de Gutenberg. Jóvenes, es de los persas. Jóvenes, qué les parece nigute, pero exacto. O sea, era una impronta real. Iban con eso, imprimían y se llevaban. Imprimían y se llevaban. Imprimían y se llevaban. Interesantísimo, ¿no? Todo lo que encontramos en la historia antigua. y eso que estamos hablando de lo que mal llamaba poco más que piensan que los persas eran unos bárbaros pues que andaban medio desnudos, no, 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 estamos hablando ya desde los egipcios de altas culturas y de altos desarrollos que solamente estamos visualizando desde la simbología y desde la antropología histórica no, o sea, si lo viéramos desde el ámbito militar, si lo viéramos desde el ámbito si lo viéramos desde otros ámbitos tengan la plena seguridad que veríamos nosotros un mundo que es un mundo cada uno de ellos no, es toda una complejidad política y solamente aquí estamos viendo el inicio de un imperio de la mano con un clero religioso local casi familiar así es perturbador el dato vamos a ya darle fin a esto para ver el otro y es este primer evento que es grabado en el cilindro esto fue un momento en la historia de los judíos de los judíos que habían pasado muchos años weeping por los ríos de la de Babylon y ahora finalmente se fueron allowed a return a Jerusalén y luego a rebuild la templo the return the return to Jerusalem from exile in Babylon the permissions from Cyrus to rebuild the second temple reshaped Judaism and the notion of return is central to Jewish life and mythology no lesser person than David Ben-Gurion wrote Cyrus displayed a spirit of charity towards his adversaries a unique tolerance towards all religions he Cyrus played a decisive role in the first return to Zion although Cyrus is acá hay algo interesante yo ya me vuelvo a que los judíos este algo tuvieron que ver en la caída de Babilonia como que para que Babilonia no esté avisado de que viene un ejército y vamos a tomar Babilonia no lo tomas pues con mil hombres no tiene que tomarlo por lo menos con por lo menos con 15 mil 20 mil hombres no y que el propio rey esté en fiestas y que luego Cyrus les agradezca pues este respetándole su culto yo creo que ahí los judíos hicieron algo 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 interesante son unos pillines ¿no? bueno no en vano pues es una población que tiene tanta antigüedad como la humanidad misma ¿no? muy bien su versión yo diría que sobrevivencia ¿no? por ahí también iría por ahí también iría ¿no? no en vano no en vano Y sabemos que Jefferson tenía dos, posiblemente tres, copias de la vida de Xenophon y se refería a él regularmente. Así que hay un muy directo link entre el cilindro de Xenophon y la creación de los Estados Unidos. Vamos a ver ese texto, quiero... Ese también lo escribió Xenophon, ¿no? A ver, Xenophon. Xeropedia, así está. Mira. Vamos a ver por acá, ¿ya? ¡Ah! ¡Qué buena versión! ¡Qué buena versión! Vamos a empequeñecer un poquito. Es un libro enorme. Bueno, es una edición bilingüe, ¿no? ¡Guau! Y a este ya no, ya. ¡Guau! El propio Macabello era un lector de Xeropedia, ¿no? ¡Guau! ¡Guau! Eso está potente, ¿ah? Me lo voy a bajar ahora mismo, ¿ah? ¿Alguien más quiere este texto? deliberately. Señor, letré el profe. Ya, vámos, vámonos. A rescue Dieu кварти, ¿ah? ¡Guau! ¡Guau! Que potentes! ¡Vamos! ¡De una vez! ¡Salé! ¡Pleg! A ver, quién dice yo... ¡A su máquina! que buen texto ay 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 pero es claro que tiene eso porque vamos a muy bien muy bien vamos a ver si hay otra versión perfecto bueno la verdad que Genofonte bueno de Genofonte ya tenemos un joven que no va a leer un texto creo que es Eric Anderson que no va a leer ya un texto específico de él no bueno mientras baja ese pues wow no que tal no creo que Marshall Pons la monarquía que menida esto lo voy a dejar ahí para ya posteriores para posteriores muy bien seguimos ah encontré una versión mucho mejor esta es la que voy a utilizar si esta es de ni hablar esta 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 es la que voy a voy a compartir ya y esta es la que voy a dejar de trabajo siempre cada como le digo cada sesión a mí me me emociona me apasiona y encontramos más bibliografía al respecto ¿no? sí pero que también sabré que preguntarle ¿ah? aquí está a cada dos meses sí no no ya este está más leve pero este está mucho mejor ¿ah? ya voy a cerrar aquí está este lo voy a guardar para mi siropedia genofonte sí este lo voy a guardar para mi mi archivo un favor este ¿quién es el alumno que nos apoya con el el drive de biblioteca en línea? ¿quién es? ¿Carlos Daniel creo? ¿Carlos Daniel? ¿sí? ¿eres tu amigo? sí profesor buen día ya ese texto de que te agredo lo lo por favor lo sí lo colocas en nuestro drive ¿ya? así con su fecha ¿no? ya ahora ahora excelente estimado gracias wow qué tales lecturas ¿ah? ya ya está ahí la vida de Ciro eso también yo voy a dejar como texto ahí a los genofonte era un bueno genofonte ¿quién lo va a leer? Anderson tú creo que vas a tocar a genofonte ¿no? sí profesor el de la el anábasis el anábasis sí 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 dale un ojito a la introducción nada más ya suficiente este texto introducción nomás no leas más un ojito nomás le das si quieres lees por último te lo dejo a tu criterio ¿ya? pero sí el análisis es lo más interesante no te preocupes te lo digo nada más para hacer unas hojitas por ahí de esta introducción bien seguimos ya está ya entonces en verdad estamos en contra uy me olvidé cerrarlo y ahora sí voy a a compartir en mi voy a compartir este aquí está entonces estamos viendo pues el tema de los panteones religiosos ¿no? y sobre eso vamos a a conversar nosotros algunos estudios hacen eco por ejemplo de que bueno como habíamos visto en el video pues este fueron bastante agradecidos con los hebreos ¿no? y como ustedes bien saben un agradecimiento jamás es gratuito en un primer momento los persas se presentaban como continuadores de los medos ¿no? es decir si cambices parecen haber estado ajenos a la práctica religiosa relacionada con la reforma sorobastriana es decir hay un pequeño vínculo religioso que los persas tienden a bien respetar ¿no? y sobre todo son cultos que estén no sé si en relación directa con su con su panteón divino pero en todo caso con aquellos que presentan una mayor antigüedad a la suya ¿no? y en este aspecto los aquemenes tienen una vinculación política religiosa muy importante muy presente primero porque en rasgos generales parece haber alcanzado un cierto consenso historiográfico a la hora de definir la política de los monarcas aqueménidas ¿no? respecto al elemento religioso que caracterizó un periodo cercano a los dos siglos ¿no? miren vamos a agrandar acá ¿no? y aquí está toda la genealogía de los gobernantes del imperio persa aquemenes despies y ahí nomás viene Ciro el grande Cambice Ciro segundo vemos pues una serie de gobernantes ¿no? que luego va a consolidar otra ala como la de Darío que bueno Darío Jérgiz Jérgiz esto ya son más conocidos porque estos van a tener una un enfrentamiento frontal directo ¿no? con los persas con los griegos ¿no? sobre todo con los de las ciudades estado entonces esta política religiosa de los aquemenidas primero va a iniciar con una tolerancia ante la diversidad de los de los cultos se habían puesto cursos me he equivocado ¿no? los reyes aquemenas si bien van a insistir en su creencia regional van a tomar sobre todo como una alianza política ¿no? el hecho de las otras creencias y credibilidades y sobre algunas de estas vamos a ver algo pequeñito ¿sí? vamos a agrandar aquí emp Ну cual ch06 Mithras had attracted his cult following around the 1st century CE this lasted a few hundred years until it disappeared by the 5th century Este culto de Mithras es uno de los más conocidos antiguos religiosos, y, por supuesto, uno de los más representados religiosos, también. El problema es que Mithras se ha convertido un hostage en la batalla sobre la existencia de Jesús mismo, con algunos argumentos que Mithras y Jesús son un universal savior-god motif, y que ambos de estos guys share ciertas características, como el aclaro de que se nacen en el 25 de diciembre, que se nacen de una virgen o que ambos tenían 12 discípulos. Claro, ahí hay toda una discusión, el hecho de que el culto de Mithras sea un culto solar, por ejemplo, y es que los romanos también eran, es el mundo antiguo, eran bastante prácticos. Por ejemplo, cuando veamos Roma, vamos a observar nosotros algo muy interesante, ¿no? ¿Se imaginan a Anubis, el viejísimo dios del tránsito que acompañaba a la muerte a las autoridades egipcias en Roma? ¿Sí? ¿Se imaginan eso? No, ¿verdad? Pero yo les muestro algo que les va a dejar perplejos en torno a ello, ¿no? Anubis, Toms, Roma, Empire, ¿no? Y ahora mismo se los muestro. Bueno, sí, aquí está, aquí está, aquí está en imágenes, compartir. Y miren, jóvenes, ¿no? Es algo que ustedes van a considerarlo, este, primero que hubo ya idolillos de Anubis entre los distintos, este, entre los distintos, hay unas tumbas, no me acuerdo el nombre exacto, pero acá les demuestro. Anubis, como dios romano, es decir, los romanos eran ya demasiado prácticos, ¿no? O sea, ellos tienen su panteón perfecto, ¿no? Pero no se hace ningún problema en poder, este, aceptar los dioses de otras regiones, ¿no? Bueno, ya, entonces, en verdad, pues, esto ya es bastante, voy a abrirlo aquí, ¿no? Vamos a abrirlo aquí en todo caso, ¿no? Aquí está, ¿no? Bueno, esta es una, esta es una visión de Anubis con la toga romana. Miren ustedes, ¿qué les parece, jóvenes? El viejo dios Anubis en Roma, no, es que los romanos ya eran otra cosa, pues, ¿no? Los romanos eran demasiado prácticos. Bueno, por eso les dije, ¿no? Esto lo veremos ya cuando estemos nosotros estudiando, ¿no? A los, a los romanos, ¿no? Sí, así es, llegaron hasta Roma, claro, claro, por supuesto, jóvenes ilustres, esta, ese, es el mundo antiguo. Anubis ya está representado en tiempos de Rancés, 2000 antes de Cristo, y va a estar en las tumbras del 3 después de Cristo de los romanos. Mitrá, que es el que estamos estudiando, es un culto que se inicia, bueno, que es anterior a los Aquemenias, ¿no? 600, 700 antes de Cristo, va a estar presente en los cultos romanos. El pragmatismo en su máxima expresión. Así es, y es lo que vamos a ver nosotros en este video, ¿no? ¿Se ve, jóvenes? ¿Se visualiza? Perfecto. ...on the worship of a romanized Persian god, Mithras, commonly depicted as a man dressed in Persian garb slaying a bull. By the 3rd century, it was widespread across the Roman Empire, from Britain, to North Africa, to the Black Sea, to Syria. But by the 5th century, it fizzled out and disappeared. But before I go any further, it's important to say that the cult of Mithras was a new religious movement under the Roman Empire. This is a little confusing because the god himself, Mithras, is based on an old Indo-Iranian deity by the name Mitra, or Mithra, who predates the cults of Mithras by hundreds of years. The name Mithras is simply the Hellenized form of this god. Evidence from North India and Iran shows that this god Mitra dates at least to the 2nd millennium BCE. And the worship of Mithra stuck around for centuries. By the 5th century BCE, the Persians were worshipping him as the god of the sun, and in the dualistic religion of Zoroastrianism, Mitra was a god of light, waging an eternal war with darkness. The Roman historian Strabo knew this association, reporting that Mitra is the Persians' name for the sun. Because of this association with the old Indo-Iranian deity Mitra, scholars in the early 20th century just assumed that the cult of Mithras was an old Persian religion transplanted into the Roman Empire by soldiers returning from battles in the Near East. The historian Franz Kumon was the champion of this position. He was convinced that the Romans directly lifted elements of their theology from Iranian theology. So he studied ancient Zoroastrian texts to try to shed light on the gaps of evidence that we had for the Roman cult of Mithras. But the problem is, what we know about the Roman cult doesn't have any antecedents in Iranian religion. So scholars today try to downplay this theory that there was a direct line of influence from the East. Manfred Klaus, one of the premier scholars of this field, says it best. No direct continuity, either of a general kind or in specific details, can be demonstrated between the Persio-Hellenistic worship of Mitra and the Roman mysteries of Mithras. The oft-repeated attempts to trace a seamless history of Mithras from the second millennium. Yeah, well, here what we say is that the idea of that only the military, or, or, what we say is that it is that it is supposed to be that the ones who trasladaban the cults to the same city of Roma, which had a very rich panteion of Rome, it is more, in the panteion of Rome, there were many dioses, not necessarily all romanos, or, or, no is strictly for the military, which is what we thought about at the beginning of the 20th, 1920, 1940, with the expansion and modernization of the historiography by this revolution of Arales, and you will read it in Bernanth, and you will understand that it is not necessarily going by the line of the military that conquistan this space, that they find these dioses and that they feel very abusive with them, or that for them they saved their lives, and that they are so fiel to these dioses. No, it seems to be much more complex than that. He said, no, he can accept or negate this theory or this thesis. What we say directly is that the commerce also has a very important job in this expansion and consolidating of this religion of Mitra, which, by the way, is even anterior to the Aquemidus. It is, even the Aquemidus, and the Aquemidus have a good relationship with these dioses, so that they feel very close to them, which is part of those dioses that accompanied from the origin of their own system monárquico, it is, accompanied, it was more ancient, evidently, that the Aquemidus, which was the founder of this dynasty. So, young people, this is the world of the ancient history, and with that, tranquilamente, we, this... Aura Mazda, of course, that is in the text that you are going to read, Aura de Campos. Yes, contra the Oscuridad, I remember... Claro, the course is the lucha contra the Oscuridad. Contra the Oscuridad sobre the ancient history. Historia Antigua, no? Claro, eso me agrada. O sea, yo disfruto mucho, sinceramente, enseñando este curso de Historia Antigua. Y lo disfruto, inclusive, también he enseñado Historia Moderna, ¿no? Pero la Historia Moderna es un poco que nos deprime a veces, ¿no? Porque, no, Historia Moderna no miento, Historia Contemporánea. Historia Moderna no he enseñado, me retracto. Historia Contemporánea, ¿no? La Historia Contemporánea nos deprime porque... A mí, ¿no? Porque vemos las creaciones de los hombres, la era de las revoluciones, pero al final, este... Todo pasa y todo queda, ¿no? Pero en cambio, en la Historia Antigua, vemos cómo el culto a Ra, el culto a Nubis, el culto a Mitra, se extiende a través de milenios. ¿No? Se extiende a través de, literalmente, jóvenes de milenios. O sea, mientras que Rances hacía su tumba, dos mil años antes, con Anubis como intermediario, los romanos le hicieron estatuas. Entonces, pues, este es el mundo antiguo, ¿no? Es un mundo de cambios y de continuidades, pero en el cual los hombres mueren, como en todo tiempo, pero pueden ser eternos, como es el caso de Ramsés, o como es el caso de Ciro, ¿no? Qué interesante, ¿no? Qué potente, también, el mensaje que nos brinda la Historia Antigua. Claro, ahí lo que nos dice es bien claro, o sea, no podemos tampoco comprender el Mitras romano, eso es algo muy, muy importante. En relación, pues, al Mitras persa. Es decir, el Mitras romano o el Anubis romano tiene una consideración, de repente, 180 grados distinta a la de su consideración original entre los persas, entre los aqueménidas, o en el caso de Ramsés y Anubis. Hay que comprender eso. Acuérdense, ¿no? El tema del contexto. No, el tema del contexto es muy importante, ¿no? No es que sea el mismo Mitras. Va a haber una evolución, si es que cabe el término, ¿no? Va a haber un cambio muy, muy potente al respecto. Pero antes de continuar, este... a ver, a ver, a ver, a ver... Y ahora, esta última parte... Estaba utilizando algunas palabras persianas en su worship. Pero realmente estamos tratando de una religión romana aquí, y deberíamos tratar de tratarlo así. Así que, vamos a ver con la evidencia. Y aquí es donde es un poco más difícil. No hay libros, no historias, no historias, no historias, no historias, no historias, no historias, no writings of any kind. Anyone who says otherwise is either mistaken, or they are referring to older Persian texts, which, as I said earlier, might not have had any influence at all on the Roman Mithras cult. Aside from a few mentions in Roman historians like Strabo and Porphyry, and a few highly polemical bits from Christian writers like Justin Martyr, the only evidence we have for the Roman Mithras cult is archaeology. Inscriptions, mosaics, sculptures, and the actual meeting places where Mithraic initiates gathered, called Mithraea. Archaeologists have found these underground meeting places all over the Mediterranean, showing how widespread this religion really was. Mithraea are not all the same, but they do share general characteristics. They are narrow, rectangular meeting rooms, often built underground with vaulted ceilings. And they're fairly small, most measuring only 10 meters long. And these meeting rooms were meant to facilitate one of the central rituals of the Mithras cult, the ritual meal. Ritualized dining was a common feature in late Roman religion. One example that comes to mind is Christianity with the Eucharist. And in fact, some Christian writers thought that the Mithraic meal was a demonic parody of the Christian Eucharist. This famous example from Bosnia depicts Mithraic initiates drinking around... No, wow, qué interesante. Es potente el mensaje, ¿no? Y, efectivamente, los registros que se encuentran en torno a la cultura y a la estructura del culto mitraico, como en los otros cultos egipcios, en verdad, pues es bastante más basado en los registros arqueológicos, arquitectónicos, ¿no? Pero no era, pues, un culto solamente destinado al tema de Oriente. Se encontraba en la Bélgica actual, en Francia, en Frankfurt, en Alemania, ¿no? Esta especie de culto mitraico, aunque no tanto en tema narrativo, lo cual nos dice algo ya interesante, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Por qué no está estipulado como el culto, pues, a los emperadores, o como el culto a César Augusto Octavio, o como el culto a los dioses griegos que habían sido traspasados, pues, a la mitología romana, ¿no? Bueno, porque, al parecer, este, no es un culto que esté vinculado directamente con los altos sectores aristócrata romanos, para empezar. Por eso es que tienen pocas referencias. Entonces, encontramos allí, en los aquemenidas, volviendo, ¿no? Miren cómo un culto que inicialmente es llevado por los aquemenes, se convierte en universal, ¿no? Los dioses están estrechamente ligados a un pueblo o a una región, en aras, pues, de lograr la interacción de cada grupo étnico, ¿no? Dentro del imperio aqueménida, ¿no? Es decir, sí, los aquemenes barrían, imponían sus divinidades, pero, al parecer, este, había un respeto por las divinidades antiguas, o más antiguas que las de sus propios congéneres. Es decir, tampoco auspiciaban nuevos cultos, ¿ah? ¿No? Sino que, este, mantenían a aquellos que ya tenían cierta tradición, cierta preponderancia en el local, pero siempre y cuando estos les sean útiles o no les significan lo que dijo su compañero, ¿no? Subversión, ¿no? Si un culto significaba subversión para su imperio, entonces era prácticamente eliminado, ¿no? Acá tenemos a la hija de Ciro el Grande, hermana esposa de Gambises, esposa de Ariel el Grande, madre de Artejerge. Vamos a, wow, wow, qué tal figura. Vamos, entonces, ahora sí, al análisis ya político de los aquemenes, ¿no? ¿No? Entre el político religioso, ¿no? Porque algo de ello hemos visto nosotros en el caso de Ramsés, ¿no? Y la lectura que hemos nosotros profundizado para el trabajo. La razón política ocupa, entonces, un papel central a la hora de comprender las razones por las cuales no se actuó de forma contundente contra las prácticas rituales de los pueblos que eran sometidos. A ver, vamos a insistir, ¿no? Es decir, este, proponen sus dioses, pero también negocian la posibilidad de que estos, sus dioses, no generen un movimiento que les sea luego difícil de socavar. En otras palabras, dialogaban con los dioses locales, ¿no? Siempre y cuando estos estén sujetos a las divinidades que ellos proponen. Seguramente el pueblo que no aceptaba este negociado, entonces ese pueblo era eliminado, ¿no? Por ello debemos tener también en cuenta algunos factores culturales. Son muy pocos los ejemplos en esta época que hacen referencia a este exclusivismo religioso. Ya que está presente la idea de que no existe un dogmatismo firme y excluyente y que los dioses son dioses principales, pero no únicos. Qué interesante la antigüedad, tal vez la única cultura de la antigüedad que sí se sujetó plenamente al hecho de la creencia única fueron los hebreos, ¿no?, que hemos estudiado hace poquito, ¿no?, en la sesión anterior, ¿no?, las primeras dos horas de la mañana, ¿no? Entonces tenemos a Mitrá, que se consolida con los aquemenes, y tenemos a Zoroastro, que es tan antiguo como Mitrá, pero los persas, pero los persas lo hicieron de lado, los persas aquemenes. ¿Qué pasó? Se acomodaron los, se acomodaron los, este, se acomodaron los, los judíos, ¿no?, no se hicieron problemas, convivieron con los persas. Se acomodaron los cultos egipcios, aunque ellos tenían su propio espacio, no se hicieron problemas con los cultos persas. Pero Zoroastro, que es un culto antiguo, y que es un, y que es un culto que está también en la zona indo-iraní, a eso sí lo tuvieron en alto. ¿Por qué, muchachos? Sí, fueron intolerantes, totales, con el Zoroastrismo, que está también dentro del culto indo-iraní, ¿eh? ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Ah? A ver, ¿por qué un culto como el de Mitrá, con el cual ellos, es más antiguo que la dinastía Kemene, lo compartieron, lo consolidaron en diferentes espacios, templos, a los judíos, los respetaron, bueno, les había servido para tumbarse a los babilonios, pero, ¿qué pasó? ¿Por qué, este, no hicieron lo mismo con Zoroastro, que es también un culto tan antiguo como el de, como el de Mitrá mismo? A ver, claro, ahora Mazda está dentro de la línea de Mitrá, ahora, creo que es el hijo de Mitrá. Vamos a hablar de su filación, ¿sí? Pero, adelante, adelante, Fer. Puede ser que, como era una religión tan antigua, tenía, como, ya sacerdotes, ¿no?, establecidos, y no querían una guerra, ¿no?, religiosa. Claro, ¿cuál es el pedido a Fernández, no? Ya, muy bien, ya. Listo, sigue subiendo tus bonos en orales. Exacto. Es decir, ya no quieren ellos un problema como el que tuvieron con Atón, a pesar de que seguramente ni conocían ese evento. Este es el mundo antiguo. El mundo antiguo, la política, no gira en torno a las guerras. A veces pensamos eso por los romanos. El mundo antiguo gira en torno a la religiosidad que está al interno de estos dioses. Falta, todavía, cuando veamos Roma, cómo los romanos combatieron o se asimilaron a los dioses germanos. Uf, tenemos bastante para repasar, a través de la herramienta de la antropología histórica que estamos nosotros profundizando. Y lo que dice Fer tiene mucha razón. Ellos tuvieron tanto miedo como lo tuvieron, pues, lo mencionaba un poquito en el video, en los propios romanos durante los 300 primeros años de la religión cristiana. Les tuvieron miedo. Entonces, lo prohibieron, ¿no? Y, por supuesto, que los corretearon, ¿no? Y algo parecido sucede con el sorobastrismo, una religión hindu-iraní tan antigua como la de Aura Mazda y la de Mitra mismo. Y, en efecto, la pauta que menciona Fer es muy puntual. Muy probablemente, la consolidación del clero de de sorobastro le significaría a ellos problemas. con su dominio. En otras palabras, ellos gobiernan, y como vieron el el primer, este, el, 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 el primer cono de impresión, ¿no? El primer rollo de impresión. Este, ellos son representantes de Aura Mazda y de Mitra, no de sorobastro. No de sorobastro. Díganme, jóvenes, si hay política aquí o no. Pero una política al estilo del mundo antiguo. Ah, eso, muy bien. Profesor, lo siento, siempre la religión está en la política en un inicio. Es verdad. En todo lo que es la historia antigua, Fer. En todo lo que es la historia antigua. Por eso es que, para mí, particularmente, a lo mejor herramienta era la antropología religiosa, que no la política. Porque la historia política, de alguna manera, nos tienta a pensar en la antigüedad como un mundo de ahora. Es decir, entender que el ascenso divino de César Augusto Octavio es solamente un hecho político, ¿no? Y él, como le ganó la guerra a Marco Antonio, fue, ya, esa visión, es 1920, ¿ah? 1930. Va más allá de eso. Marco Antonio representaba la egiptización de las divinidades romanas, que en un inicio van a ser temerosas. No se combateó contra Marco Antonio, se combateó contra los dioses egipcios. Aparte que, mucho de ello, la propaganda de Octavio había sido bastante feliz en ese sentido, ¿no? Ese es el mundo antiguo, jóvenes. Qué complejo y qué rico es el mundo antiguo. ¿Ah? Cada clase, y la próxima clase, ahora cuando ustedes estén leyendo, no sé qué es para dos semanas, pero cuando estén leyendo el texto de campo, yo les sugiero que lo lean, porque de acá viene esta análisis que estamos haciendo. Los aportes que van a encontrar ustedes van a ser realmente sorprendentes. realmente potentes. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces. Si lo leen ese texto para la próxima semana, uf, sería divino, ¿no? Porque siempre hacemos un repasito ahí de lo que nosotros trabajamos. Entonces, Zoroastro va a ser expulsado del Panteón de los Aquemenes. No fuera acá. va de retro. De aquí que el concepto de intolerancia religiosa que veremos desarrollado con el Zoroastradismo sea un elemento anómalo y extraño dentro de una tradición religiosa global de aceptación e integración. O sea, hasta al propio estudioso le resulta muy, por decir, curioso, por decirlo menos, este, el porqué Zoroastro, que es también una divinidad distinta, a la de Mitra y Aura Mazda, no entró en el Panteón, ¿no? Bueno, hay una respuesta. Al parecer, no solamente es una cuestión del rey Ciro el Grande, al parecer es una cuestión geopolítica también presente. ¿Por qué el Zoroastradismo este, entra en debate y en ostracismo con los reyes aquemenes? Queda claro que está bastante lejos de la predicación original del profeta, ¿no? Es decir, en otras palabras, este, los dioses y sus representantes clérigos en medida que significaba un conocimiento de las zonas conquistadas eran también ingresadas al Panteón de los Aquemenes. Al parecer, eso no sucedía con el Zoroastrismo. El Zoroastrismo al parecer preconizaba una divinidad por encima superior a cualquiera de los otros miembros del Panteón de Dioses de Ciro el Grande, que no era sino el Panteón de los Dioses sujetos a su poder político. ¿Qué les parece? ¿Ah? Es decir, este, Zoroastro preconiza un nuevo Estado que no es ni el de los romanos, ni el de los ni el de los persas, ni nada, ¿no? Y esto, evidentemente, no se sujeta, pues, a las pautas que un imperio enorme como el de Ciro el Grande requiere, ¿no? Es decir, entonces, el gobierno Akemene, este, es más, ni siquiera va a registrar la línea de seguidores de Zoroastro. Es tanto así que Herodoto cuando dialoga con sacerdotes persas, ni le mencionan a Zoroastro, pasa desapercibido. los judíos que también creían en un Dios único y que también preconizaban el retorno de, bueno, hasta hoy, este, del Salvador, este, no se hacían problema con el propio rey, ¿no? lo servían, ¿no? Prácticos los judíos, ¿no? A ver, ¿qué necesitan nosotros? Al estilo de José, miren, requiero funcionarios para que me puedan ayudar a guardar los granos, ¿no? A tener contabilidad perfecta, no hay problema, le ayudamos, sí, pero esto va para las arcas de Zoroastro, usted díganos a nombre de quién y le dejamos, le dejamos, usted no sabe, pero no hay problema, ¿no? A cambio, por favor, permítanos construir nuestro templo, claro que sí, ¿no? Pero ahí va a estar también el Dios de los persas, ¿ah? Ya no sé, porque lo ponían afuerita, pero le hacían otro espacio, ¿no? En eso, los primeros abogados siempre han sido el pueblo hebreo, ¿no? Ahí está, ¿no? Llegaba, ahí estaba en su propio templo y aparte los judíos con su propio templo, ¿no? En cambio, Zoroastro, no. Por eso es que los aquemenes, desde el propio fundador aquemena, nada que ver con el Zoroastril. ¿Qué les parece, jóvenes, ¿ah? ¿Qué les parece hasta aquí? A ver, no he escuchado, a ver, ¿dónde está Camila? ¿Dónde está nuestra amiga Camila? A ver, Camila, ¿dónde está Camila? Uy, ¿esa fue? ¿Dónde está Camila? A ver, Camila, 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 no hay Camila. Jóvenes, un favorcito, si alguien se retira, yo no me opongo, pero si quiere un gestito, ¿no? Y profesor, por motivo, bueno, este, soy, tengo que ir a la, a la, no sé, pues, ¿no? Profesor, tengo que ir a la farmacia ni hablar, bueno, pero no se desaparezca, me hacen sentir un poquito mala, soy sensible, ¿ah? Muy, sí, Camila, pero, bueno, es inevitable, a veces aburro también, de repente, se ha aburrido, me he vuelto aburrido, de viejo me he vuelto a pasar aburrido. Ana Cristina Contreras, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ana Cristina? Sí, profesor, bueno, bastante interesante, como usted menciona, el, el factor común que se encuentra en todas las, las culturas, o mejor dicho, los imperios antiguos, ¿no? El hecho de, el predominio de, de ciertos cultos, ciertas religiones, que finalmente, determinan los parámetros de conducta, cómo se debe regir su pueblo, y también, eh, el hecho de mantenerlos cohesionados y unidos, ¿no? De esa manera se hacen fuertes, ante otros pueblos. Entonces, ahí estaba el, el rol fundamental de la religión, que justamente tiene esta relación con lo político, porque el, el control no se puede ejercer, si no se tiene, este, dominados o su población, cohesionados a que, hay una divinidad, que hay que venerarla, y por ende, tú te ves conducirte de cierta manera. Entonces, eh, ahí considero que es la, la importancia. Ana, ¿y por qué no lo dices eso? Mira, te lo he considerado como oral, ¿ya? Pero, porque no tenía ninguno. Pero eso es lo que necesitamos escuchar de usted, doctora. Sí, pues, estoy escuchando. Pero, también otro punto sobre el Ciro que mencionaba, justo estaba buscando, y había un artículo de la ONU, que consideran el, estas escrituras del cilindro de Ciro, como el antecedente de los derechos humanos. Porque ahí un poco se hablaba de la libertad religiosa, y también del respeto a todos los individuos que son iguales. Entonces, eh, entiendo justamente esto de libertad religiosa, porque admitía a todos, a todos los cultos y todas las religiones, y, y este es el primer antecedente. Ana. Pero no te lo digo en detalle, Ana. Todos los cultos, todas las religiones, que acepten la subyugación al poder de los aquemenes. Estás en el mundo antiguo. Sí. Claro, en tanto no, en tanto no los afecte, afecte los intereses del, del, del poder. Del poder, del poder de la religión dominante. En el mundo antiguo, poder de la religión son sinónimos. Ana, qué bonita, es la abogada, nuestra abogada. Por favor, muchachos, sean amigos de Ana, Cristina, cualquier problema legal, ya salga la doctora, que, gentilmente va a ir a sacarnos ahí del, del bote. Muy bien, Ana, muy bien. Pero es abogada, pues no nos dijiste la primera clase, ¿no? Sí, profesor, más con el tema de compras públicas. No importa, pero igual tienes el título de abogada, estás colegiada, así que nos puedes defender. Muy bien. Muy bien, excelente. Nicole Sofía, a ver, me gustaría escucharte en esta, en esta, en esta reflexión. Adelante, por favor. ¿Qué tal, profesor? Sí, bueno, yo, bueno, en este momento voy a referirme un poco más al tema de la relación del poder con la religión, y lo, lo importante que es esto, ¿no? Porque, como ya se menciona, que hemos, por medio de la religión, que, este, se basa en, digamos, en la influencia sobre el pueblo, y como éste ejerce ese poder para poder, este, no solo cohesionarlo, sino coercionarlo, y, ejercer poder sobre ellos, ¿no? Digamos, una relación también, un tanto de poder psicológico sobre ellos, ¿no? Y justamente me hace retroceder un poquito al tema, incluso hasta los reyes taumaturgos, ¿no? Como por medio de la religión, como por medio de, digamos, de las creencias, de los mitos, incluso hasta del hecho de los milagros, supuestos milagros que se ejercen, se ejerce poder sobre ellos, ¿no? Pero, a mí me, o sea, me genera cierta, cierta idea de este poder, depende mucho del pueblo, ¿no? Mientras que el pueblo crea, los, digamos, los reyes, o los dirigentes, van a seguir teniendo poder, ¿no? Entonces, siento que en cierta, en cierta parte, no sé si estoy bien o si estoy mal, el poder también depende mucho del pueblo, ¿no? Mientras ellos sigan creyendo, este, y sigan, este, digamos, relacionándose directamente con la religión, este, estos dirigentes, o estos gobernantes, van a seguir teniendo el poder en sus manos. Claro, Nicole, te he puesto nota, a ti, Ana, en el, en el oral, ya, pero no te olvides de un detalle, Ana, este, Nicole, Sofía, y el detalle está, en el error de Marx, ¿no? Cuando él definió como el opio del pueblo, razón no le faltaba, o sea, es correcto lo que dijo él, para su contexto. En el mundo antiguo, no funciona eso. En el mundo antiguo, la religión, el mundo antiguo huele a religión. ¿Sí? De alguna manera, no es un opio, porque creo que también se fortalece, con estos creyentes, ¿no? Del día a día, ¿no? Pero, por supuesto, como conversábamos con, con la abogada, la Cristina, doctora Cristina, pues, evidentemente, mientras estos no afecten los intereses, de los presentes. ¿No? Profesor. Dale, adelante, Ronald, Manayay, que gusto escucharte. Profesor, pero, justo con lo que está diciendo, este, antes también en la antigüedad, por ejemplo, existió el, el ostracismo, usted dice que, para la antigüedad, este, el pueblo no se encontraba coercionado, ¿no? Y el ostracismo demuestra lo contrario, ya que, estos, prácticamente, los que, iban en contra de las religiones, los, los, los buscaban, los perseguían, prácticamente, para, para asesinarlos, ¿no? esto ocurrió en Grecia Antigua, por ejemplo. Grecia. Ahí quería llegar. Ahí quería llegar. Tú, tú mismo lo has dicho, en Grecia, y no tan antigua, no tan antigua, Grecia Antigua es Creta. ¿Sí? Y con esto lo cerramos, Ronald, muy bien, pero ahí justo quería llegar, ahí, ¿no? ¿Quiénes crearon el ostracismo? Ellos son otra línea, ya. Si le dieron vuelta al pueblo alejando, porque se creía hijo de dioses. ¿No? Claro, claro, va, por ahí, Valoro, de la mano, ¿no? El siglo con su religión, y el siglo con su tiempo, y potenclístenes, claro. Muy bien, jóvenes, guau, ¿qué tal conversa? ¿Qué tal conversa? Y seguramente tendremos más para conversar, pero, ya no hay tiempo. Y eso quedamos puntuales, a dos y veintiuno, ya estamos ahí, ¿no? Bien, jóvenes, la próxima semana tenemos ponencia, jóvenes, ¿ah? Tenemos ponencia, habemos ponentes, jóvenes, la verdad que un gusto conversar con ustedes, ¿sí? Este, de verdad que la clase la hacen ustedes, definitivamente, ¿no? Con sus preguntas, sus pensamientos, yo feliz, y acá nadie se equivoca, porque estamos aprendiendo, el único que no se equivoca son los muertos, ¿no? y los necios, acá no hay ninguno de ellos, ¿sí? Muy bien, jóvenes, este, que tengan un lindo fin de semana, muy bonito, en paz, en familia, ¿sí? Y que la pasen muy bien. Nos vemos, Fer, Gianfranco, Carlos Daniel. Profesor. Gracias, profesor. Chao, chao, cuídense. Sí, dime. Profesor, nos vemos, profesor, cuídense. Quería saber si es que podría subir información sobre... ¿Sobre, sobre? ¿Sobre Roma? Sobre la historiografía de Roma. O sobre la caída de Roma, sobre todo, creo, ¿no? Porque ustedes van a ver eso, ¿cierto? Desde el punto de los romanos. Ajá, está bien, está bien. Desde el punto de los romanos. Y a la caída de Roma, ¿no? Sí, por favor. Bueno, desde ambos puntos, ¿no? Porque el otro grupo que también va a tocar desde la vista de los bárbaros también necesita la información. Quizás sí podría subir información sobre ello. Ya. Ya, aquí está. Guau. Ya, esta es la hija de... Esta es la parte política. ¿Está Carlos Daniel o ya se fue? Carlos Daniel. No, ahí está, ahí está. Carlos, Carlos, no te vayas. Ahí ya se fue. Ahí está. Tú mismo dijiste. Carlos, un favor. Acá hay un último que habla sobre, ya la caída de Roma, los últimos emperadores romanos. ¿Sí? Este es de Valentino III. Aquí ya es feíto, ¿no? O sea, es duro, duro en el sentido de que, o sea, se ve cómo se desangra un imperio, ¿no? Da pena, da un poquito de pena. A mí me da pena. Ya. Listo. Ok. Entonces, jóvenes. Sí, sí. Dígame. Buenas tardes. Tendría un minuto para poder conversar porque necesito, quiero hacerle una propuesta, más o menos, que pueda tomar un poco de su tiempo. Una propuesta. A ver, bueno, te escucho. Ya, bueno, jóvenes, ok, nos vemos. Cuídense, amigos. Así es, chau, chau. Me quedo con Alejandro. Pero me dejan pensando. Ya, a ver, a ver. No, no, no es algo académico. Ah, ya, 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 ok, ok, listo, listo, ya, ok, académico, perfecto. Sucede que, dime, dime, sucede que, bueno, se lo he comentado, que en tantos cursos del ciclo nos vamos a tener un acercamiento sobre, digamos, historia asiática, o lo que yo me quiero enfocar, es historia japonesa. Pero he estado viendo, como diría, el cronograma de las 16 semanas. Sí. Y me he dado cuenta que en el 4 de septiembre hay una fecha que dice expediciones finales de los estudiantes. Sí. Y en ese sentido, yo quisiera trabajar un tema respecto a la historia de Japón antigua. Es decir, si bien hay emperadores legendarios, podemos, o puedo yo, por lo menos, presentarle un tema de historia antigua que se, que, que quede hasta, digamos, el periodo occidental, que sería el 395 después de Cristo, que ahí termina la historia antigua, para el mundo occidental. Y en ese sentido, yo podría hacer una segunda monografía, con una segunda exposición, o sea, no apartarme del trabajo que voy a hacer con Alejandro Magno, con tus compañeros, claro, sino, si no, hacer un segundo trabajo y una segunda exposición, para que usted también me pueda tomar nota, y para que no se le complique la, mi calificación final, sería, dividir entre esos dos, uno sería, que se sumen las notas de la exposición de Alejandro Magno, y con la exposición final que voy a hacer el 4 de septiembre, así para sustentar un trabajo, un trabajo que quiero hacer respecto a historia japonesa, puesto que yo tengo la noción de alcanzar la beca METS, para usar culturalmente el idioma y la cultura que se propone como beca, y para eso me piden un año de, de información, investigación respecto a la cultura japonesa, por ello es que, como estamos en un tema de historia mundial, podría aprovechar este espacio para que pueda sustentar un trabajo que quizá pueda afirmármelo, o en caso usted ya tenga un horario ya fijo, podamos cambiar algo, profesor. Hay un dilema con los japoneses, y es que los japoneses fundan Kioto en 794, cuando están en la, o sea, la primera ciudad grande de los japoneses no, no está en la antigüedad, o sea, técnicamente, temporalmente, están en la, lo que los, los que los historiadores llamamos la historia medieval, ese es el asunto mayor, o sea, más atrás de Kioto, de, como capital histórica, como primera capital histórica, que lo va a hacer hasta el siglo XVIII, cuando haya una refundación a fines, hasta el siglo XIX, perdón, con la era Meiji, en la cual va a haber el traslado ya hacia, hacia, al actual Tokio, que es hasta hoy. Ese es el asunto con los japoneses, estimado Alejandro. Por eso es que, no entran en el tema de la historia antigua propiamente, por el tema de temporalidad. No es que no empiece, o sea, hay restos arqueológicos, ¿no? Pero, si tú, por ejemplo, vas a la línea de, este, si tú vas, por ejemplo, a la línea de los 1500 antes de Cristo, o sea, los japoneses tienen una expresión cultural interesante, ¿no? Importante, pero no al nivel de que ya los tienen Ramsés, o al nivel que ya lo tienen, pues, este, los persos con todo lo que es ahora Mazda, ¿no? O con Mitra, que hemos conversado hoy día. Ese es el asunto importante. Es más, las divinidades, este, eh, las divinidades, este, japonesas, la estructuración de las mismas va a ser también bastante tardía, ¿no? Justamente con la configuración de Kioto como primera capital de una fase de los emperadores, este, japoneses. Ese es el asunto. Ahora, este, si tú gustas hacer una segunda exposición, y sobre los japoneses, y por supuesto que vas a contar con mi apoyo, pero, por ejemplo, yo te sugeriría que toques Japón hasta antes de la, de la caída de Roma. Porque si no estarías fuera del tiempo. Sí, profesor, justo estoy investigando, y hay un periodo, hay un periodo hasta la, hasta el periodo Kofen, que sigue otra dinastía, y, y ya eso sería como una línea que yo puedo hacer para dividir hasta lo que podemos decir historia antigua. Claro, claro. Los emperadores legendarios, con un emperador con datos históricos, pero con referencias en los textos, bueno, en ese tiempo serían primeros textos, supone ser. Ya, yo te propongo algo sencillo, tú primero, este, verificas que vas a encontrar bibliografía, ya, que es lo primero que, pero bibliografía, tipo la que usamos en clase, o sea, vamos, fuentes de revistas, este, de investigación específica, si te encuentras por lo menos unos buenos textos que, tú digas, bueno, puedo yo hacerlo, lo hacemos, y yo te pongo una fecha para que te pongas, pero el límite es ese, o sea, el límite temporal sí es infranqueable, no puede ser después de la caída de Roma. ¿Te parece bien, Alejandro? Tú me dices que encuentras, y yo, tú me confirmas, y yo te pongo una fecha para que nos pongas esta maravilla en la cultura japonesa. ¿Te parece bien así, Alejandro Leoncio? Sí, profesor. Excelente. Pero recuerda, recuerda, no puedes pasar de la caída de Roma. Sí. Sí, porque si no, no es el occidente. Así es, de occidente, sí, tal cual. Alejandro, revisa entonces la geografía, o acá, tú me dices, profesor, sí lo hago, y yo te bajo mi, mi, este, la fecha que tengo, y yo te propongo para que tengas una fecha a disposición. Pero, primero verifica, ¿no? Para no, no hilar fino, y me comentas. ¿Y Alejandro? Está bien, profesor. Más bien, me podría brindar su, su número para poder enviarle, escríbeme el correo, no te preocupes, el correo ya lo conoces, dame ese nada más, no te preocupes de eso. ¿Y Alejandro? Ya, y ya, ánimo con todo, pero primero, confirmemos. ¿Ya Alejandro? Que vamos a ir primero, ¿ok? Está bien, profesor. Ya, maestraso, cuídense, maestras, mite. Hasta luego, muchachos, cuídense, chao, chao, hasta luego. ¿Profe? Sí. Sí, una chiquita nada más, este, mi compañera Maffer dice que se le fue el internet cuando estaba, este. Ah, no hay problema, ya le puse. Y en la siguiente clase. Ah, ya, Sosa, Sosa. No, sí, sí está con asistencia, sí está. Ah, quería comentar en la siguiente clase, nada más. Ah, ya, ah, ya, la siguiente clase. Ah, tú expones, ¿no? No, 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 creo que es otro grupo, pero es como el de mi grupo, le estoy, le estoy informando. Sí, sí, pero ya está con asistencia, no hay problema. Ya, está bien, hasta leito, cuídense, yo tengo que almorzar, ya está ya con la cuchara, ya. Hasta luego, profe. Ya, muchachos, hasta luego, yo estoy, hasta luego, ya, muchachos, chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Gracias. 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 Gracias.